Entrega alcalde Pedro Landero cayucos de fibra de vidrio a pescadores de Nacajuca. Nacajuca, Tabasco, a 5 de noviembre de 2013. A nombre del presidente municipal Pedro Landero López, el secretario del ayuntamiento, Jorge Rojas Campos, entregó paquetes de materiales para mejoramiento a la vivienda a 334 familias del poblado Tecoluta, con recursos del ramo 33, a fin de contribuir con el desarrollo del lugar. Reunidos en la cacha de la comunidad, el funcionario municipal aseveró que la gestión del alcalde Pedro Landero siempre ha sido para buscar el beneficio común, como en este caso entregar 6 bultos de cemento para cada una de las familias de este poblado. Asimismo, el coordinador del ramo 33, Rubicel Peralta Sánchez, informó que en esta comunidad se dieron beneficiadas todas las familias porque la finalidad del ramo 33 es velar por el combate a la pobreza. Las señoras Teresa Benito Benito y Doris del Rosario Izquierdo López fueron las primeras en recibir a nombre de la comunidad tales beneficios, y agradecieron las gestiones que ha realizado el alcalde para mejorar al municipio de Nacajuca. La profesora Francisca López López, directora de Asuntos Indígenas, acotó que desde el H. Ayuntamiento se trabaja para los pueblos chontales, y nuestro presidente está trabajando no solo para acciones como la de hoy y próximamente vamos a reaperturar la radio chontal.